Yo no lo sabía, cuando fui allí, Dios me liberó, me dio un corazón nuevo y rompió todas las cadenas que me ataban. Y tengo amor para todos los hermanos, y le digo a todos los hermanos que los amo, que era el Señor. Me siento bastante contento, tengo un corazón nuevo, las cadenas fueron rotas. Quiero ver la cabaña, si están por allí me ven, que el año que viene vuelvo para allá, vamos a hacerle un drama mejor. Bueno, saludos a toditos allá, en el tren. Quiero entregar, al despertar y al descansar, mi decisión de serte fiel. ¡Gracias!